En el segundo tiempo, 68 minutos, golazo de Javier Villalba. El que había llegado el año anterior proveniente de Guaramí, club con el que fue campeón en 1984. Impresionante el remate de Javier Villalba. 68 minutos. Un minuto después, vean esta jugada, los 69. Posición dudosa, sin duda alguna, de Hugo Catalino González. El centro y la palomita de Eduardo Daniel Rasle. El centro delantero argentino de la provincia de Misiones. Que había jugado por libertad en 1983 y 84 y que al año siguiente fue incorporado por Cerro Porteño. Cerro formó con el uruguayo Mario Picún. Picún había estado en los dos sudamericanos juveniles anteriores. 83 en Bolivia y 85 en Paraguay. En el 85 fue una de las grandes figuras. Pero en Cerro no anduvo al año siguiente. Crescencio Pino, Catalino Rivarola, Osvaldo, Sinna Boda y Justo Jaqué. Gustavo Sotelo, que era muy joven, tenía 18 años, estaba por cumplir 18 años. Cristóbal Cubilla, Pedro Osvaldo García, Hugo Catalino González, Eduardo Daniel Rasle y Javier Villalba en el ciclón. El tercer gol polémico. Raúl Navarro pide mano de Hugo Catalino González. 70 minutos, 3 goles en 3 minutos, Cerro. 68, 69 y 70. En 2 minutos en realidad. Y vean cómo protesta Raúl Navarro. Se llevó la pelota con la mano. Hugo Catalino González, que después jugaría en Esportivo Luqueño y con el tiempo se radicaría en New York, Estados Unidos. No me jugaría en la Liga Paraguaya de Fútbol, semiprofesional. Que allí armaron los residentes paraguas. Y el cuarto gol espectacular. Justo Jaquete, el capitán del ciclón. El que había hecho los dos goles con Transportivo San Lorenzo. ¡Qué bombazo! 78 minutos, Cerro liquidó el Playton, 10 minutos. 4 goles en ese lapso. 4 a 1 contundente. Sobre Nacional. Nacional que iba a jugar.